Amigos que tal como siempre es un gusto y bienvenidos a este canal y acá como siempre tratamos de darle toda la información del mundo motor y les cuento que por fin sale a la luz el nuevo Honda Civic Type R 2023 producto que llega con lo mejor para los puristas es decir es un vehículo con transmisión manual tracción delantera y 100% a gasolina en este vehículo no hay ningún tipo de electrificación así que amigos bienvenidos a este canal y hablemos de este Honda Civic Type R 2023 y aparece después de seis meses donde comenzó la campaña oficial de Taser por parte de la marca Honda que incluía desde apariciones de salones del automóvil hasta el establecimiento de nuevo récord de vuelta y además de esto se trata del Honda Civic Type R más potente de la historia de hecho establece un récord en la marca japonesa y empezamos hablando de una vez con respecto a su mecánica porque es bastante interesante muy potente y es el motor turbo de dos litros de TEC turbo casi la misma configuración del modelo anterior pero la potencia sube a más de 320 caballos y toda esta potencia se envía a las ruedas delanteras a través de una caja manual de seis velocidades y esta ha sido revisada para un mejor rendimiento y con estos datos mantiene toda la esencia y la pureza de un vehículo totalmente deportivo es decir sin transmisión automática ni tracción 4x4 y ningún apoyo eléctrico es decir un verdadero deportivo eso sí la marca Honda no ha compartido todos los detalles de este vehículo pero lo que sí se sabe es que este auto es un poco más bajo más largo y más ancho que el modelo anterior a esto se le suma también que este vehículo usará los neumáticos Michelin Pilot Sport 4S para un máximo rendimiento a nivel de diseño realmente destaca bastante bien y tendrá un gran alerón trasero este alerón será fijo en la parte frontal claramente es más deportivo que el Honda Civic estándar con una parrilla de malla hexagonal y unas tomas de aire en las esquinas de perfil y detrás de las ruedas delanteras se encuentran unas salidas de aire que mejoran la aerodinámica del vehículo y la refrigeración de los frenos se optimiza cuyas pinzas delanteras son en color rojo por su parte las grandes llantas son de aleación y son de color negro en la parte de atrás aparte de lucir un enorme alerón fijo luce un marcado difusor y una triple salida de escape la marca Honda en este caso del escape la salida central es de mayor diámetro que las laterales justo al revés de lo que sucedía en el anterior Honda Civic Type R en el interior por supuesto que el rojo abunda y lo encontrará en los asientos deportivos en las alfombrillas en las insignias y también las costuras de contraste el negro cubre el resto incluido el panel central o sea el tablero y mantiene prácticamente el mismo diseño de un Honda Civic estándar en cuanto a nivel de tecnología tendrá un modo de conducción especial que es el más R que añade algo de emoción visual a la pantalla del conductor y a la telemetría que ofrece información en tiempo real sobre el vehículo y cómo responde al conductor el lanzamiento oficial será a finales de este mismo año y posiblemente estamos hablando del último Honda Civic Type R no electrificado va a ser un modelo pues bastante especial porque esas tecnologías van a estar casi casi en modelos deportivos así que amigos mil gracias por ver este canal y por favor dale like suscríbanse y compartan este vídeo porque la idea es hacer una comunidad que reduce los autos y saber qué carro comprar y si usted ha tenido algún vehículo de la marca Honda por favor cuénteme qué tal les ha salido cuénteme todas sus historias allá abajo en los comentarios porque eso es de vital importancia para futuros compradores también por favor ingresen a comparamotors.com descarguen nuestra aplicación que está en plataforma Android donde todos los días tendrán noticias del mundo motor así que amigos mil gracias cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo